En la última década, un importante cambio de mentalidad y hábitos se hizo latente entre los productores cruceños. Ese cambio se refiere al uso cada vez más necesario de incursionar en una nutrición vegetal efectiva y eso se logra con productos de alta calidad y formulación como los distribuidos por Greenfield. Compañía con más de cinco años de presencia comercial a nivel nacional y que en esta ocasión, en un afán de comprobar su potencial en la fertilización de los suelos y foliar, realizó en la propiedad Nuevo Horizonte en la zona norte un evento sin precedentes en el medio, el Nutrition Day. Muy felices por el gran día de Nutrition Day, un día que lo esperamos con muchas ganas hace ya siete meses y mira cómo pasó y hoy día hemos visto, ustedes han podido ver la cantidad de productores que han podido venir al Nutrition Day y eso es muy bueno porque quiere decir que el productor necesita información de fertilización, ¿verdad? Y estamos seguros que aquí han podido encontrar parte de eso, hay que seguir investigando, hay que seguir haciendo bien las cosas, ¿para qué? Para que el productor pueda producir más. Dentro del costo de producción de una soya, de un maíz o de un trigo, gran parte se va al fertilizante, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es que el productor, esa inversión que hace en fertilización, realmente le dé rédito, ¿verdad? ¿Le dé rédito cómo? Produciendo más, pagándose ese fertilizante y quedándole dinero en caja. ¿Para qué? Para que él siga creciendo igual. Agradecer aquí a Raúl Amaral, dueño de la propiedad Nuevo Horizonte, por brindarnos la propiedad para hacer Nutrition Day. Y bueno, ha sido un éxito, yo creo que él también debe estar muy contento del evento que hemos organizado acá junto con ellos, ¿no? Agradecer también a las empresas que nos han apoyado, como Gavilon de Estados Unidos, como Compo de Alemania, Atlántica de España y la última empresa Mosaic de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, felices con la gente aquí, han venido expertos de afuera que les han hablado de los nutrientes, cómo funcionan en el suelo, cómo funcionan en la parte foliar. Entonces yo creo que el productor se ha ido muy, muy contento aquí con nuevas expectativas y eso es bueno porque también nos incentiva a seguir trabajando, ¿no? Por el productor. La fecha de este trascendente evento fue el jueves 27 de septiembre. Desde tempranas horas y bajo un sol abrasante, casi 500 productores agrícolas venidos de distintas zonas del departamento, como son la zona este, zona norte, San Ignacio, San José de Chiquitos, Valles Mesotérmicos, Tarija, Cochabamba y otros lugares visitaron las más de 182 parcelas de maíz y soya donde los aliados de Greenfield Atlántica Agrícola. Mosaic, Gavilón, Compo Expert. Acá lo que estamos tratando de demostrar hoy día es, primero, un tema dentro de lo que es nutrición vegetal, la importancia de una serie de nutrientes dentro de lo que es el ciclo completo de la planta, desde un inicio, como son las necesidades de cobalto y molibdeno a través de nuestro producto Right Cat Como, que son dos elementos fundamentales para lo que es establecer el número de plantas por metro cuadrado y asegurar un buen establecimiento y una buena formación de nódulos en leguminosa, en este caso la soya. Y de ahí en adelante, todo lo que son los procesos de bioestimulación que uno puede generar en periodos vegetativos, por ejemplo, como el caso de nuestro producto Amiocat Extend, que lo vamos a ver en las parcelas cómo ha funcionado y ha funcionado de una muy buena manera, así también como otra serie de aportes nutricionales, como en el caso, por ejemplo, de Kelling Manganeso, como una alternativa compatible a lo que son las aplicaciones de glifosato en soya. En nuestro caso estamos hablando de la fertilización fosforada y de cómo la compañía Mosai ha sacado un producto mucho más eficiente para que esos nutrientes que están contenidos en el producto, que son fósforo, azufre, nitrógeno y zinc, sean mucho más aprovechados y la planta crezca mejor, se desarrolle mejor y produzca más. En este caso se llama Microsciencia el producto, a través de Greenfield lo estamos distribuyendo y le estamos haciendo la invitación a los agricultores a que lo utilicen, a que lo prueben y que se den cuenta que hay distintas formas de hacer más eficiente mi sistema de producción. Nosotros hemos empezado una sociedad estratégica con ellos desde este año, hace como seis meses, un poquito más. Y realmente estoy sorprendido de la magnitud y el trabajo que vienen haciendo y la calidad profesional y técnica del equipo liderado por Mike y Fernando Arias. Realmente muy bueno y siendo un primer día de campo es realmente admirable lo que han hecho y creo que este es ya un hito en la agricultura boliviana y estamos seguros que esto lo van a repetir todos los años y desarrollándolo más aún. Somos importados y distribuidores de varios tipos de fertilizantes y uno de los fertilizantes en el que queremos impulsar es el Nitro Green que lo tenemos allá, es una urea recubierta, es una urea recubierta y protegida por un EVPT-20, que es una molécula que se ha manejado ya hace muchos años en Estados Unidos, que es lo que hace, es protege el gránulo de urea, evitando el proceso de transformación, evitando lo que es la volatilización, haciendo mucho más eficiente la absorción de nitrógeno por parte de la planta. Y al tener más nitrógeno dentro de la planta vamos a lograr una mejor nutrición, mucho más eficiente y a la larga vamos a incrementar la productividad. Son productos con tecnologías avanzadas de nutrientes en el mismo gránulo, con aporte de enxofre, magnesio, micronutrientes y la tecnología Novatec viene a incorporar más una tecnología en el Blaucor. Entonces sería una otra tecnología, dos tecnologías en el mismo producto. Hoy por hoy nosotros como empresa también tenemos material como Zafiro, es un material muy rústico por el tema de lo que es su característica. Materiales que en esta zona necesitamos sí o sí por el tema suelo, porque esos seres son un poco más suelos pobres, necesitan ser materiales más rústicos. Y también el tema de lo que es nutricional, el material que se comporta biencísimo en esta zona, que está pegando mucho a los agricultores y la verdad es una sensación para la zona norte. Hemos estado nosotros haciendo el recorrido de toda la presentación de un día de campo realmente espectacular, viendo diferentes tipos de dosificaciones y manejos de fertilizantes, tanto al suelo como foliares. Y en el recorrido no solamente de soya, también maíz. Nuestros dos híbridos principales de nosotros, Suri 967 y 580, están acá también siendo parte de este proceso de evaluación y estamos contentos de poder ver en campo un poco los resultados de todo este esfuerzo que se hace en cuanto a investigación. Estas aplicaciones se complementaron con otros importantes aportes de parte de la empresa anfitriona. Los elementos que se encuentran deficientes son materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, zinc y boro. Básicamente esos elementos están deficientes y tenemos elementos que están moderadamente en niveles regulares como el azufre, por ejemplo, el calcio. Y los elementos que están altos son magnesio, cobre, hierro y manganeso. En resumen, en esta zona, si el productor va a fertilizar, tiene que considerar hacerlo con los elementos que ya mencioné y aplicarlos de preferencia dirigidos al suelo. En estas parcelas lo que queremos resaltar es la importancia que tienen las raíces, las raíces de todo cultivo para un adecuado manejo nutricional. Muchas veces el agricultor lo que más hace es ver que su planta, en la parte de arriba, todo lo que es el área foliar, esté bien. Pero nos olvidamos de lo más importante que es el sistema radicular. En esta ocasión Greenfield quiere dar a conocer eso, no resaltar y que los agricultores tomen muy en cuenta lo que es el área radicular de todo cultivo. El arduo pero gratificante recorrido fue aprovechado en extenso por clientes de Greenfield y también agricultores que quedaron impactados ante la extensa muestra de tecnología registrada en el campo. Yo soy cliente de Greenfield hace bastante tiempo, confío en los productos, tienen productos muy buenos, de buena calidad, porque hay fertilizantes y fertilizantes. Bueno, y eso muestra acá y estoy convencido de eso por experiencia propia. Impresionante como a gente ve claramente todo el trabajo que están haciendo, esas mezclas, las novedades que tienen, la urea, los abonos, las variedades. Yo vejo que son novedades que, como dicen, las empresas, los agricultores, están conseguiendo encontrar realmente esas grandes novedades, hay una explicación completa en lo que se refiere a la nutrición, creo que nosotros hoy día vamos a aprender mucho de esta jornada, que los técnicos nos están dando todas las informaciones referentes a las necesidades en diferentes cultivos y creo que el agricultor hay que aprovechar al máximo lo que ofrece Greenfield hoy día. Muy interesante el evento, primera vez que veo este evento de este nivel y nosotros estamos trabajando ya hace unos 3 a 4 años con Greenfield, que sí, hemos visto bastantes resultados, casi toda la área que sembramos en soya, estamos trabajando con ellos. Muy bueno, muy bueno evento y con Greenfield ya trabajamos unos 4 años con sus amonos foliares, con sus fósforos, todas esas cosas, muy buenos productos. Todo el amonos foliares de Greenfield hace varias campañas que ocupamos y esta campaña estamos ocupando puro fósforo. Al final de la jornada y en medio de un ambiente grato en torno a un sabroso churrasco y premios de parte de Greenfield, la compañía hizo una promesa. La de realizar otra versión del Nutrition Day. Esta se llevará a cabo en la zona este el 2020. Hasta entonces, amigos productores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!